Hola Teresa, soy Andrea y me gustaría preguntarte ¿qué es la música para ti? ¿Qué ha significado a lo largo de tu vida? Todo, es decir, es lo que me ha ayudado a crecer, a buscarme a mí misma, a preguntarme de dónde vengo, para dónde voy. Soy hija adoptiva, entonces tenía que hacerme muchas preguntas muy importantes. ¿Qué sentido tiene la música? Si yo toco eso, ¿para qué sirve? Mi mamá quería que yo fuera enfermera, pero entonces de alguna forma lo fui también, de cierta forma, porque la música aplaca el alma y da, por ejemplo, si tú estás aburrida o tienes pensamientos así raros, te invito a que escuches el magnífico de Bach y lo pongas duro y me dices ¿qué pasa después de que termina? Pues, es música como los latidos del universo. Es como si te hubieras bañado por dentro. A mí me sirvió para irme afinando, porque hay momentos en la vida cuando uno tiene tu edad que se desafina o vienen los amores, los desamores, los desencuentros, tantas cosas que tiene que pasar uno en la vida, ¿no? Pero siempre estaba la música ahí y siempre volvía a refugiarme en ella y siempre lloraba con ella o me alegraba con ella. A mí me operaron las dos manos. No tenía dinero con qué hacer la terapia, ¿no? Entonces, me dediqué. Apenas pude, porque quedan las manos abiertas. Tú no tienes fuerza, te duele, la mano sea chiquita, menos. Te queda toda la música en la cabeza y en tu corazón, pero aquí no puedes hacer nada. Llegó la operación y ya, perecita como la pianista, no existía. Esa fue una experiencia muy fuerte. Y entonces, yo empecé a tratar de volver a estudiar con Bach. Después de toda la vida de tocar, yo venía a tocar chuma, sonatas de Chopin, conciertos de Rachmanino y todo, yo terminé en estas. Y eso, eso que estoy tocando ahí me dolía. Y entonces, con Bach fui más o menos, poco a poco, tocando, como los niños, después, Invención a esas dos voces. Todo eso, después a tres voces, después, concierto italiano, partita. Bueno, y así seguí, como a los años y medio, cuando volví a tocar y hice un recital, todo Bach. A mí Bach me, me salvó, me, me dio, fe en mí misma. Pero te digo, me he ayudado para todo, para llegar a esto, tener una familia, ser madre, cabeza de familia, haber creado tres hijos, haber amado mucho también. Claro que sí, importantísimo. Y haber tenido muchos dolores de amor, también. Pero siempre, la música, como la columna vertebral, ¿me entiendes? Que para allá y que para acá, pero hay una cosa que siempre está ahí, la música. Como para algunos, Dios, que para mí es como la música, porque es como la armonía, todo, ¿no? Lo importante es comulgar con los otros, lo que sea, que yo toque algo, pero que la otra persona, se toque, se relaje, ¿no? Se pueda comunicar con el espíritu del músico, de la persona que está tocando. Pienso que es una misión muy espiritual. Y no hablo de espiritual porque tenga que ver con esta religión o con la otra, ¿no? Espiritual es porque tenemos que afinarnos. pues volver a conectarnos. Eso es lo que pienso de la música y es como un regalo del universo, la música, porque sin eso no podíamos vivir. Muchas gracias. Gracias. Este lugar es para nosotros. ¡Gracias, Gracias por ver el video